Buenas tardes a todos, gracias por venir, por participar. Le damos la bienvenida al 19º Encuentro Nacional y 14º Encuentro Internacional de Investigadores de Educación Física y 5º Encuentro de Extensión, que el ISEF resolvió darle el nombre de Educación Física y Estado de Excepción, Teorías, Técnicas y Tecnologías. Le damos la bienvenida y le damos la palabra a Karen Kulsen, integrante del Comité Académico del Encuentro y posteriormente el Director del Instituto, el Dr. Gianfranco Ruggiano. Bueno, buenas tardes, noches. Estábamos acá jugando con las luces con Franco y le mostraba lo imponente de esta sala y aprovecho para agradecer a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo que nos concedió este espacio para hacer la apertura fuera de las arcas del ISEF, fuera de nuestro lugar cotidiano, que nos parecía también interesante de poder salir en alguno de los momentos del encuentro. Y bueno, pensamos que este podía ser un momento interesante para poder salir de las instalaciones del propio ISEF. Así que bueno, agradecerle entonces y a Santo que hizo esta gestión por este espacio. Bueno, en nombre del Comité Organizador, ahora Santo hablaba de los números del encuentro, ¿no? Y muy brevemente, antes que nada, comentar que este evento se está haciendo en el marco de un conflicto que estamos teniendo desde la Universidad de la República. Saben que mañana además tenemos un paro de 24 horas convocado por la Intergremial Universitaria que está haciendo un conflicto complejo, salimos de una huelga y estamos en estos momentos con un conflicto mantenido en el tiempo, dado el menguante presupuesto que se está otorgando a la Universidad de la República, además de otras acciones y leyes que un poco van en declive de lo que es la autonomía de la UDELAR, su propio patrimonio y una serie de cuestiones que consideramos atacan directamente las posibilidades y el funcionamiento de la educación pública, en este caso, de la universidad. Bueno, y en ese marco entonces, como Comité Organizador y en este proceso de pensar este encuentro especialmente, ¿no?, el del año 2022, yo me anotaba algunas cosas, ahora estábamos conversando con Franco, estos días dan para conversar y hacer un poco de revisión, ¿no? El Encuentro de Investigadores en Educación Física en dos años, o sea, en su próxima edición va a cumplir 30 años. Y un poco en bromo de Javier Noble, me decía que estoy vieja porque estuve en el primer encuentro de investigadores, donde fui estudiante, y bueno, traía ahí las actas, ¿no?, del primer encuentro y pensar la implicancia que tuvo en ese momento, pensar en un espacio así para el Instituto Superior de Educación Física. Más allá de lo anecdótico, creo que tuvo ese carácter, ese pretendido carácter de Enrique Lorenzo, ¿no?, y bueno, y de Delia trabajando allí también en ICEF junto a él, de generar un espacio para poder comenzar a dar pasos sobre la posibilidad de producir conocimiento y generar un espacio para el intercambio, para la difusión de esas producciones, que era algo totalmente ajeno al propio ICEF, a la inmensa mayoría de sus docentes, y ni que hablar de sus estudiantes, pero bueno, creo que en ese momento se generó, a partir de las formaciones, sobre todo, ¿no?, de posgrado, de algunos de sus docentes en un principio, el vínculo con otras facultades, una preocupación por la producción de conocimiento que, bueno, yo me anotaba acá algunos momentos, ¿no? Los primeros años fue un evento nacional, o sea, bien localizado, muy vinculado a agresados, bueno, y a estudiantes y a algunos docentes. Y esto de lo internacional, ahora recién viene David a saludarme, que estuvo en el primer encuentro de investigadores internacionales, un poco la internacionalidad, que yo creo que estuvo a por él y a algún otro investigador que, en su momento, conseguimos convocar para venir a compartir esa instancia con nosotros. Y, bueno, en ese sentido, creo que, digamos, el ICEFA ha transitado algunos momentos ahí, me anotaba algunas cosas, ¿no?, como eso fue en el año 1994, el primer encuentro de investigadores. En el año 1996 se crea el Departamento de Investigación, se genera un Ateneo que se llamaba Educación Física y Método Científico. O sea, que había una preocupación por pensar en el conocer y, bueno, en la posible aproximación de la educación física con un mundo, de alguna manera, nuevo. Las líneas de investigación, en el 2006 que pasamos a la órbita de la universidad, también se genera un Ateneo que se llamó Epistemología y Educación Física, se crea la UAPEP y comienza un proceso a partir de algunas formas de estas redes académicas regionales que comienzan a impulsar y a sostener el desarrollo del ICEF en estos procesos. Y hemos hablado en este tiempo, digamos, también un poco para referenciar las discusiones del comité académico, pensando sobre el título, pensando sobre la temática, esta idea de, esto que leía Santos, esta decepción que finalmente tuvo algunas discusiones y trabajamos sobre la idea de crisis y algunas otras categorías que pudieran ayudarnos a pensar en este momento en la educación física, ¿no? Y, bueno, atado a estos tres conceptos o categoría de teorías, técnicas y tecnologías, ¿cómo podrían pensarse en ese contexto? Que, bueno, salíamos de la situación de crisis sanitaria, por una parte, pensar en otras crisis políticas, sociales, que un poco también daban marco al encuentro. Y, bueno, pensábamos también en esto de que fue un evento y de alguna manera lo sigue siendo central para estos propósitos que comentaba hoy. Y, bueno, valorando también en qué medida correspondería continuar con el encuentro, con algunos de ustedes que están acá, ahora hablábamos también con Franco, qué valor tiene el encuentro de investigadores hoy en el ISEF, creo que sería algo sobre lo cual seguir pensando, seguir trabajando, incluso proyectar ese 2024 con 30 años, ¿no? Esto de los números redondos como una marca posible para el próximo encuentro de investigadores, que nos permitiera revisar críticamente todo este proceso y pensar que hoy existen otra serie de eventos, porque los grupos de investigación que se vienen desarrollando desde hace tiempo tienen consolidadas redes, tienen consolidadas investigadores, tienen consolidados incluso espacios que ya llevan más de una edición que se van constituyendo en sí. Entonces, bueno, creo que esa podría ser una pregunta como para seguir pensando para el 2024, ¿cuál es el marco y las posibilidades de pensar en el futuro en el encuentro de investigadores? Así que, bueno, les agradezco especialmente a todos por estar hoy acá, a los investigadores que llegaron desde Holanda, Brasil, Argentina, España, y creo que algunos más, disculpen si olvido a alguien. Y bueno, le paso la palabra a Franco. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes también para todos y para todas. Es un gusto estar acá, es un gusto estar en la mesa de apertura del encuentro y además estar acá, en un lugar poco habitual. Ahora capaz comento eso. Sin embargo, te escuchaba, Karen, y pensaba, ¿por dónde empezar? Y tomo la pregunta que vos hacías, ¿qué valor tiene el encuentro? Y le saco los signos de interrogación y digo, che, ¿qué valor que tiene el encuentro? Y por ahí empiezo a decir que, desde la perspectiva que me toca mirarlo hoy, es decir, ocupando el lugar de la dirección, sin duda se confirma que la realización del encuentro es un evento que para la institución es muy importante. Incluso me pasaba hoy de mañana participando en algunas de las mesas reconocer algunas de las cosas que, como desafíos, desde hace años el encuentro viene enfrentando y que hoy también nos encuentra con algunos avances importantes. Bueno, la propia composición hoy de la audiencia es un poco así, con docentes y estudiantes de las cuatro regiones en donde ISEF estaba presente en el país. Hay compañeros y compañeras que vi llegar desde Rivera, de Paisandú y de Maldonado, además de Montevideo. Esto sin duda es una de las cosas que hace poquito tiempo no pasaba. Bienvenido que sea así hoy. También miraba, permiso, que la primera de las actas que Karen mostraba así, y yo la muestro así, y digo, si en este espacio se logró compilar todo lo que se estuvo intercambiando en el primero de los encuentros, sin duda hoy no hace falta más que ver la página web de la institución y hacer un rápido recorrido por todo lo que se va a estar intercambiando en estos pocos días. También es evidente que hay un proceso de maduración institucional en cuanto a la producción de conocimiento que es evidente. Creo que en ese sentido también el encuentro tiene un valor. Creo que, por otro lado, algo de las cosas que comentaba Karen, hoy tiene el difícil desafío de lograr reinventarse como espacio institucional de referencia. Es claro que hace 30 años no existían grupos de investigación consolidados como existen hoy, o relativamente consolidados, ni la cantidad de grupos ni con las redes académicas que hoy se tienen, y así podríamos enumerar montones de indicadores que puedan dar cuenta del proceso de consolidación de la producción de conocimiento. Bueno, la existencia de tantos grupos de investigación interpela las características que este espacio tiene, como de referencia quizá transversal a todos los grupos. Y creo que eso nos toca colectivamente ir resolviéndolo. De qué forma, en este proceso de ir edición a edición transformándose, el encuentro puede ser un espacio que justamente nos permita esto, encontrarnos para compartir avances en la producción de conocimiento. Esto no es nada sencillo, es claro. Y por ahí creo que también hay un valor que no, bueno, de nuevo, desde la perspectiva que me toca ocupar hoy, no identifico en otros ámbitos. Creo que hoy el encuentro tiene un rol complementario a estos eventos que recién mencionabas, Karen, y que incluso comentábamos con colegas más temprano. Nos permite, lo que hoy de mañana quedaba en evidencia, es necesario también intercambiar entre distintos grupos de investigación que producen desde perspectivas y desde objetos, o en relación a objetos por ahí distintos. Y este es uno de los espacios institucionales que tenemos para conocer sobre lo que en otros grupos que no son, que cotidianamente transitamos, están haciendo. Por lo tanto, me parecía, bueno, escuchándote, empezar por ahí sacando algunos signos de interrogación y reafirmando que creo que el encuentro de investigadores y de extensión tiene un valor muy significativo, que hace eco también, o bueno, o que permitió pensar algunas acciones institucionales que también me parece importante señalar. Apenas nos llevó 25 años entre el primer encuentro y que se pudiese iniciar la primera cohorte del programa de maestría en educación física. Creo que también hay que poder leer algunas continuidades en estos procesos. No creo que hubiese sido el mismo, el relato institucional respecto a la producción de conocimientos sin un encuentro de investigadores y eso fue absolutamente necesario para que el programa de maestría empezara a existir. Hace muy poquito tiempo se hizo una convocatoria y está en funcionamiento un programa para fortalecimiento de los grupos de investigación. Con montones de errores, eso está claro, y con montones de cosas para revisar para las siguientes ediciones. Ahora, con una clara decisión de que los espacios de producción de conocimiento de esta institución se tienen que fortalecer y se tienen que proyectar a futuro y tienen que ser los ámbitos en donde como docentes y como estudiantes y egresados y egresadas de los cuales podamos estar formando parte para problematizar los objetos de un campo que necesita seguir revisándose. Creo que por ahí quiero terminar por el aporte y el valor que el encuentro tiene, ha tenido y me imagino que va a seguir teniendo en la colaboración para la problematización del propio campo de la educación física. A mí me tocó llegar a la institución cuando el encuentro ya estaba relativamente consolidado como un espacio de intercambio en ese sentido y creo que la trayectoria institucional de quienes hemos ido viendo que el encuentro siguió consolidándose, inevitablemente está asociado a este espacio como uno de los más relevantes para preguntarnos cómo será la educación física dentro de 10 años o 15 años y muchas de esas preguntas también se han intentado responder a partir de los intercambios que en este espacio hemos tenido. Por último, vuelvo al espacio que nos recibe. Esto tiene una relevancia fundamental en un contexto universitario que nos permite pensarnos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Hoy comentaba si había uno de los espacios en los que nunca me había imaginado estar conversando en un salón de actos de FADU. Bienvenido que así sea, que la educación física esté también ocupando estos espacios menos habituales y que sin embargo está bien que los sintamos propios. Me parece que también en la propia arquitectura que nos recibe está implícito esto. Hoy la educación física y la problematización del campo de la educación física es una discusión universitaria que está dándose en un sinfín de ámbitos y que hoy no se encuentra más en esta modalidad académica, sin embargo que también depende de lazos y de vínculos institucionales, como el de hoy y entonces estar acá, y también de colegas que van tejiendo sus redes académicas. Por lo tanto también ahí en particular agradezco a quienes nos están visitando desde otros países. Sin duda también ahí hay una perspectiva que se amplía para nosotros y nosotras que es fundamental. Muchísimas gracias y por último, felicitar entonces al comité académico y al comité organizador del encuentro. Sin duda llegaremos a un día viernes a cerrar, también pudiendo identificar como siempre montones de cosas que podrían haberse hecho mejor o podrían haber sido de otra manera. Eso solo pasa porque hay gente que estuvo laburando un montón y que estuvo poniendo mucho esfuerzo y empeño en que esta actividad saliera. Felicito entonces que esto haya sucedido, que esté sucediendo. Sin duda van a ser muchísimos los aportes que en estos días puedan estar dándose para las discusiones del campo de la educación física. Muchas gracias.